¿Cómo están? ¡Bien! Qué bueno, qué buen ambiente, oigan, qué buen ánimo hay aquí. Pues, yo soy Pilar Escandor, subí la carrera de literatura dramática y teatro, y 20 años de mi vida me dediqué al doblaje de voz. Es una carrera que verdaderamente anda, porque, bueno, ahora te doy cuenta hasta dónde ha llegado, hasta qué lugares, hasta qué personas. Y lo que siempre he tenido a bien hacer cuando hago el rindoblaje es hacerlo desde el corazón. Y creo que eso se ve realizado en mis trabajos. Por ejemplo, cuando tuve acudido a Soy de Plaza Sésamo, a la Escoli de los Expedientes Secretos X, no sé si quieran hacerme alguna pregunta de los personajes que a lo largo de mi carrera he hecho. Actualmente resido en Guadalajara, tengo 10 años viviendo aquí, y estoy dando talleres de doblaje de voz. Y cada tres meses invito a compañeros como Cristina, como Magui, como personas que están, que residen en la Ciudad de México, y que están trabajando actualmente, y que pueden venir a darnos durante 12 horas una plática, ejercicios, y también encabina de lo que ellas hacen, de lo que es el buen doblaje de voz. No sé si tengan alguna pregunta o algo que quieran saber. ¿Por qué comencé a hacer doblaje de voz? Porque desde que yo era niña, escuchaba las caricaturitas, escuchaba en la tele, y yo decía, ¿quién hace eso? Yo quiero hacer eso. Crecí, y bueno, ya después me entero que hay un casting para hacer doblaje de voz, y yo ingreso a hacer doblaje de voz en Audio Master 3000. Y bueno, cuando me invitaron a hacer los Experientes Secretos X, pues para mí fue uno de los personajes entrañables, o la voz de Júbilo, por ejemplo, de X-Men, la cual también me encantó hacer, o entrando en medio, que tuve la fortuna de estar en muchas series con la señora Gloria Rocha, una gran directora, que seguramente habrán oído hablar de ella, o muchos la conozcan, ¿verdad? Hola, Olga. Pues no sé qué más pudiera platicarles. El personaje que me marcó para mí fue hacerla, doblar a Vigila Jokovic en Juana de Arco, fue un personaje muy fuerte, me gustó también mucho hacer los... esta Pink Ranger, la de Power Rangers, también, que me tocó hacer la Power Ranger rosa, la Power Ranger amarilla, en fin, todos esos personajes para mí muy engañables, y que seguramente por la de su infancia, ¿no? crecieron ustedes con ellos, ¿no? ¡Ey no da que lo paga contra su Power! ¿No? Por ejemplo. Pues hacer las caricaturas, es muy importante ser actor, ser actriz, porque de ahí depende tu trabajo, que realmente hagas... porque el trabajo ya está hecho, el personaje ya viene hecho, solamente yo le voy a prestar mi voz, pero requiero de ser una actriz o un actor para poder darle la intención, la interpretación. Si ustedes, no sé si alguno se quiera dedicar a hacer doblaje de voz, ustedes se quieren dedicar, ¿por qué quieren dedicarse a hacer doblaje de voz? ¿Qué les llama la atención del doblaje de voz? Bueno, porque más que nada es el personaje, pero es el personaje y ser este... ¿Qué les puede hacer? Gracias. personajito, como lo han hecho mis compañeras maravillosamente, Cristina Hernández es maravillosa Marivea, María Fernanda Morales Patria Acevedo tantas voces que de verdad, si ustedes las vieran trabajar en el alfil entregan parte de su alma entregan el corazón y justo para eso para que cuando ustedes los escuchen llegue, llegue eso que ellas imprimieron y bueno, cuando me tocó hacer los expedientes secretos X, también para mí fue un gran reto había que hablar en términos médicos y tenía que manejarlo tenía que manejar muchos vocabulario que normalmente no tengo acceso, ¿verdad? tenía que hablar como una doctora cuando tú llegas a un llamado de doblaje te dicen eres esta mujer se llama Sandra y no sabes más allá y dependiendo del número de looks es decir, de intervenciones que tú tienes es el tiempo que estás ahí y el director te ve explicando más o menos de qué se trata tu personaje de dónde viene y a dónde va y así cada día cada día es es un reto siempre nuevo es un reto porque no conoces nada no tuviste el tiempo como actor quizá de teatro que tienes el guión durante tres meses y lo estás ensayando aquí es un ensayo dos ensayos máximo tres y grabas y tiene que quedar viernes a la primera y el buen doblaje es aquel que tú ves que está hablando en español aunque venga en otro idioma ese es el el que tú ves el que te atrapa porque está bien hecho no sé algo más que quiera la voz de escolar muy bien este caso verdaderamente este caso verdaderamente requiere de todo nuestro de toda nuestra atención tenemos que estar muy cuidadosos con esto por ejemplo la voz de de júbido es que no es posible tenía que estar en este momento aquí tenía que venir tenía que estar tenía que estar con todos los fans ya hace 20 años de hecho pero muy buenos recuerdos la tira de Javi Potter Javi Javi el día que murió tu madre este día también murió mi hermana Javi 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 son tantos personajes que a veces pierdo la cuenta de ellos pero créanme que todos todos absolutamente los he hecho desde el corazón si me me entrego y los los hago con mucho cariño ¿qué más les puedo platicar? pues que si se dedican a esto verdaderamente es algo maravilloso si quieren dedicarse a esto cuando hacías hoy por ejemplo hoy vamos a ver la letra A pero primero que nada me gustaría saber sus nombres porque ustedes conocen mi mi nombre pero yo no conozco los suyos por ejemplo ahí está Jack y bueno en el mundo del doblaje conocer a personas tan de verdad entregadas y maravillosas como Marina Huerta la voz de Mark Simpson donde quiera que sea un abrazo un abrazo de acá esta talentosísima actriz a Opa que se ve y bueno por aquí sí vamos a tener a a María Fernanda Morales estupenda actriz que empezó desde muy pequeñita muy talentosa muy talentosa no sé alguna pregunta pues la mamá de de quién hizo a ver la mamá de quién de Sakura de Sakura ¿verdad? exactamente la madre de Sakura exactamente y más trabajar con con una hermosa como Cristina y con la la señora Gloria Rocha bueno nos queda exactamente cinco minutitos no sé si quieran hacer alguna otra pregunta ¿qué se necesita para ser un actor de doblaje? ¿qué se necesita para ser un actor de doblaje? pues se necesita que te guste la actuación saber que tienes ese talento yo creo que el talento sí puedes nacer con él pero también si tú eres una persona disciplinada si tú eres una persona que se propone eso seguramente con práctica práctica y mucho trabajo mucha lectura lo vas a hacer aquí está el PELINAR y está la UDG Artes Escénicas hay algunas algunas escuelas también de actuación porque PELINAR que está bien para aprender actuación porque sí es importante que para hacer doblaje de voz seamos actores que sepamos de la actuación que se maneja mucho en las cabinas de doblaje que te dicen el subtexto es este y entonces tú saber de qué te está hablando el director saber las intenciones manejo de tus emociones que finalmente te sirve para la vida el saber expresarte ¿sí? ¿alguien más? ¿cómo veo yo la industria del doblaje en México? pues me parece yo les comentaba hoy a mis alumnos veía un pedacito de una serie que yo decía no puede ser que no estén hablando en español como a mí me enseñaron que esto se tenía que hacer que quedara en español yo creo sigo creyendo que hay mucha gente talentosa sigo creyendo que hay directores de una pieza que te van a pedir y te van a exigir lo que ustedes se merecen un público que se merece lo mejor y creo que que habemos gente que seguimos jugando porque eso se siga dando se siga dando el buen doblaje y en ustedes está permitir que eso siga si a alguien les gusta párenlo cámbienlo ¿sí? porque si no está bien hecho yo creo que ustedes se merecen lo mejor creo que que cada una de las personas que nos dedicamos a ello que nacimos hace 20 años o más muchos más muchos años más sabiendo la importancia del doblaje no estamos trabajando porque seré porque esto siga México en el primer lugar de doblaje de voz muchachos muchas muchas gracias de veras estoy muy emocionada de estar esta primera vez que yo estoy en algo así y me da mucho gozo saber que reconoce un poquito de ese de ese trabajo que que he estado haciendo muchas gracias aplausos